Freddy, bienvenido Popey ¡Au! ¡Somos vosotros! Poder Musical de Honduras La Gran Familia Hickson, ¡contigo! Bienvenidos En el último sé, compadre de la noche Se quitamos prendido como siempre ¡Wow! Poder Musical de Honduras Y nadie nos puede parar, ¿por qué, Peter? ¡Soy Quixón! Para que lo sientas tuyo, escucha el son de mi ritmo Si quieres seguir bailando, escucha el son de mi ritmo Para que lo sientas tuyo, escucha el son de mi ritmo Para que mueva tu cuerpo, escucha el son de mi ritmo Desde el Bozoca vas a bailar, solo te tira lo mismo Si se toca el liso vas a rumbiar, solo te tira lo mismo Si hay yo en Miami vas a bailar, solo te tira lo mismo Si aquí en San Lorenzo quiere gozar, solo te tira lo mismo Los gizos te enseñarán, cómo se baila mi puta Gizos te enseñarán, cómo se baila mi puta Moviendo así la cadera, despacito, muy despacito Y después todo tu cuerpo, despacito, muy despacito Cuando suenen los tambores, los tambores de los gizos Sentirás explosión en tu cuerpo, en solo la piel de los gizos ¿Cómo bailas el Lorenzo? Y todo el mundo gozando A ver mujeres, con sabor Ay, René, mira cómo lo hace Mira Julio cómo lo hace Mira Abel cómo lo baila Mira Pitar cómo lo goza Mira Mario cómo lo mueve Mira el pollo cómo lo mate Ay, René, mira cómo lo goza Todo el mundo cómo lo baila Los gizos te enseñarán, cómo se baila mi puta Gizos te enseñarán, cómo se baila mi puta Moviendo así la cadera, despacito, muy despacito Y después todo tu cuerpo, despacito, muy despacito Cuando suenen los tambores, los tambores de los gizos Sentirás explosión en tu cuerpo, en solo la piel de los gizos ¡Hueba! 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 y acá vamos todos a bailar vamos todos